Hola, soy Julieta y hoy les voy a enseñar a preparar una rica y deliciosa tarta de limón. Esta no tiene que ir al horno, solamente se va al refri y aparte tiene como ciertos toquecitos un poquito más gourmet que van a ser una gran diferencia y aparte como ya empiezan todas las fiestas y si te invitan a casa de una amiga o de tu novio o de tu novia, está padre que no llegues con las manos vacías y lleves un postrecito hecho por ti. Entonces este es muy fácil, muy muy rápido de hacer y créanme, si siguen la receta tal cual, siempre les va a salir igual de bueno. Así que les voy a enseñar cómo se hace, pero antes vamos con los saludos. Un saludo especial para la hermanita de Daine Berazategui. María Esparza me manda un saludo a mí. Gracias. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Un paquete de galletas de vainilla que son así como desabridas. Un paquete y un cuarto de mantequilla. Una lata de leche condensada. Un paquete de queso crema. Una cucharadita de azúcar morena y un cuarto de cucharadita de canela. Un cuarto de taza de jugo de limón, que son más o menos 5 limones. Y un molde para pie o tarta. Yo tengo este de cristal, pero te recomiendo que uses de los moldes que son de aluminio. Es más fácil sacar el pie y no lo terminas masacrando como yo más adelante. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es licuar las galletas, porque queremos hacer un polvito de galleta. Entonces, mi licuadora es bastante potente, pero yo te recomiendo que hagas este proceso en tres partes para que sí se puedan licuar súper bien. Yo muevo un poquito la licuadora para asegurarme de que todos los cachitos grandes se licúen y se hagan polvito. Y así es como nos tiene que quedar. Es un polvo de pura galleta. Y ahora voy a agregarle azúcar morena y canela. Lo voy a revolver muy bien para que quede súper súper bien mezclado. Y que no me queden como partes con mucha mucha azúcar y canela y otras sin nada. Y ahora vamos a derretir la mantequilla. Queremos que nos quede súper líquida para poder mezclarlo con la galleta. Y ahora sí, lo voy a mezclar todo súper súper bien. Al principio cuesta un poquito de trabajo. Si quieres, pues yo te recomiendo que lo hagas en un bowl un poquito más grande. Para que no se te salga todo y ensucie toda la mesa de la cocina. Bueno, sabes que está listo cuando cambia de color y lo puedes moldear con tus manos. Ahora lo voy a pasar al molde para pie. Con las manos súper súper limpias, vamos a empezar a esparcirlo por todo el molde para que nos quede la capa de galleta cubriendo todo el molde. También las paredes para que no se desparramen nuestro pie. Así es como te tiene que quedar. Y ahora lo vamos a meter al refri. Lo voy a dejar en el refri todo el tiempo que me tarde en hacer el relleno para el pie. O sea, va a ser como unos 5 minutos máximo. Y para el relleno del pie voy a licuar el queso crema, la leche condensada, el jugo de limón y ya. Ahora, lo quiero licuar súper bien y va a quedar muy espeso porque entre el queso crema y la leche condensada, pues le va a costar un poquito de trabajo a la licuadora. Pero cuando se vea así, ya se está mezclando bien y podemos ir por nuestra tarta para poder vaciar el relleno. Ahora yo voy a usar una espátula que se llama Miserable para empujar todo, todo el relleno y que quede lo menos posible en la licuadora porque con una cuchara cuesta mucho trabajo. Esta espátula, como es de silicón, ayuda a pasar por todos los hoyitos de la licuadora y sacar lo más posible. Ahora lo voy a esparcir súper bien en la superficie de mi tarta y nos va a quedar algo así. Si se fijan, no queda hasta arriba y eso está súper bien porque cuando lo tape con vitafil o el plastiquito ese que se pega, no se va a embarrar todo en el plástico y no se va a ver feo. Entonces no quieres que te llegue hasta arriba. Así como se ve ahí está perfecto. Ahora lo voy a cubrir con vitafil. Ese es el nombre del plástico para cubrir las cosas y que se peguen muy bien a los recipientes. Y lo cubro para que en el refri no le caiga nada, que no se mezclen olores y es como la forma más higiénica de guardar las cosas en el refri. Así que lo cubro súper bien y va a quedar sellado. Y ahora lo llevo otra vez al refrigerador. Y lo voy a dejar ahí aproximadamente 4 horas para que quede bien bien la consistencia porque con la grasa del queso va a hacer que quede muy firme. Pero si no lo dejas el suficiente tiempo se te va a desparramar. Y listo. Ahora, ya después de 4 horas, voy a quitar con cuidado el vitafil porque lo voy a reutilizar para cuando lo meta otra vez al refri. Porque este lo tienen que guardar en refrigeración, no se puede quedar afuera. Si se fijan, tiene la consistencia perfecta y no se mueve nada. Ahora, ahí estoy haciendo la prueba con el cuchillo para que vean como tampoco se le pegó nada al cuchillo. Y lo que voy a hacer ahora es cortar una rebanada. Y en verdad, es terrible porque lo motilé de una forma horrible. Porque en este molde cuesta más trabajo sacarlo. Y bueno, la primera rebanada siempre es la más difícil de sacar. Y además como no tengo pala para pastel ahorita, pues tuve que improvisar un poco. Y pues es terrible. Así es como quedó el crimen del pobre pay. Ok, ya. Sin tomar en cuenta el incidente de que no tenía palita para sacar el pay. Vamos a probarlo. Este es el de los que nunca fallan. Siempre va a quedar súper rico. Muy rico. Muy rico. Y me encanta porque la galleta tiene ese sabor a canela y azúcar morena que si no se la pones obviamente sabe a galleta de vainilla desabrida. Y sabe a mantequilla también. Y si se fijan tiene la consistencia perfecta para que no se desparrame todo, pero sigue siendo súper cremoso. Y aparte es muy ligero. Entonces, y también es fresco. Si tuviste una comida sobre todo con carne, o por ejemplo tacos, o lo que sea que hayas comido que te llenó mucho. Si te comes una rebanada relativamente delgada de este pay, no te vas a llenar tanto. O sea, lo vas a sentir como rico, como que el postrecito, ya sabes. Muy bueno. Solamente, yo sí les recomiendo más que usen el molde de aluminio. O de los que puedes sacar como, la parte de abajo la empujas y sale. Entonces, no se queda en el molde como en este y se te deshace un poco a la hora de sacarlo si no tienes palita para los pies y así, ¿no? Entonces, inténtalo y es mucho más fácil y barato con los moldes de aluminio para pies. Y espero que les guste. Si lo prueban y lo hacen, por favor déjenme en los comentarios, mándenme una foto a Facebook, en Instagram también. Si me etiquetan o ponen el hashtag cocinandoconjulieta, también lo voy a ver. Y me hace súper feliz ver todo lo que ustedes crean y todo lo que ustedes preparan. Y bueno, yo los voy a dejar porque me voy a acabar mi pay. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso enorme a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!